La Vía Ante era un desastre. La Vía estaba demasiadamente deteriorada, había muchos huecos, no podían andar los vehículos, camiones, nada de eso, se quedaban siempre enterrados porque los huecos eran demasiadamente feos. Este proyecto vial inició en dos fases. La primera fase, desde la inspección de Junín hasta la vereda Buenavista, desde el kilómetro 0 al kilómetro 27. Y posteriormente se desarrolló una segunda fase, desde este kilómetro 27 hasta el kilómetro 41 más 500 en la vereda Jaboncillo. Yo estuve aquí trasladado en el grado de capitán. Tuve la oportunidad de evidenciar esos inicios de cómo fue empezar a construir sobre lo construido. Y tal vez esta fue una de las situaciones más complejas que se desarrollaron y que pues sí es de resaltar. Y se viera el progreso y se viera el aporte de nosotros como militares al desarrollo de la región. Cuando llegué, el terreno muy inestable, las vías muy malas. Como comerciante pues era demasiadamente difícil, era muy 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 horrible. Imagínense que hasta aquí el kilómetro 33, uno duraba hasta un día de llegar aquí a este punto. Que toda la carrocería del carro se hundía al plan y a la hora de la verdad se apagaba el carro. Tocaba empujarlo para sacarlo de ese pozo y eso buscaba gente para poderlo sacar o meterle otro carro que hundía de abajo para que lo ayude a jalar para que pudiera prender y saliera de ese pozo. Nosotros estuvimos en el 2012 que fuimos a hacer la huelga de sexo allá a Bogotá y nos permitieron en el Congreso de la República una plenaria y socializar las condiciones que estaba la vía porque no nos creían, porque decían que esa vía ya estaba construida. La única vez que se ha habido consolidado este proyecto ha sido con la Fundación Pernas Cruzadas que consiguió los recursos, los convertimos en veeduría y pues toda la gente que ha contribuido para el desarrollo de este proyecto. Muchas, muchas personas enfermas murieron en esta carretera, mujeres embarazadas, heridos, nuestros ancianos quedaban aquí. El apoyo de varias personas que en el momento del proyecto se acercaron a darnos apoyo, de pronto a decirnos vamos muchachos, ustedes pueden acá en el proyecto y nos va a servir. Hay gente que se nos acercó y realmente nos dio como esa moral. El tema fue bastante complejo. Aquí nosotros tenemos muchas dificultades, como ustedes lo pueden observar. El clima es bastante agreste. La maquinaria llegó desde el municipio de Ataco y desde este instante inicia un movimiento de maquinaria hasta la ciudad de Pasto. Luego hasta la inspección de Junín, donde se instala el primer campamento que usó el batallón. Posterior a eso, a medida que el proceso constructivo del proyecto iba avanzando, se fueron moviendo las máquinas y a su vez los puestos de mando. Yo era eléctrico del batallón, le colocaba energía a lo que era en la noche, le colocaba la luz a los que trabajaban en concreto. Eso lo poníamos con un carro taller y con unas lámparas grandes de iluminación de 220. Llovía mucho, mucho e inclusivamente hasta mucha gente ya lo mismo cansada, también a veces les tocaba durísimo, ya a veces no aguantaban el dolor de las manos, de las piernas, entonces no se me empieza ese tiempo. En particular se me acercó una señora con unos niños y me dijo estoy infinitamente agradecida, mi labor como soldado pues hacia la población veo que ellos de gran parte, hombre, nos llegaron mucha gente a decirnos felicitaciones, eso es lo mejor que nos ha pasado en esta región. Hoy en día estamos diferentes, vivimos diferentes, ya no andamos con botas, pantaneras, ya podemos andar con zapatos, andamos mejor vestidos, mejor tratados. Sí, la situación es muy bonita, pues nosotros estamos muy contentos y le damos muchas gracias a Dios y a las personas que vinieron a trabajar en la carretera. El aprendizaje es lo más importante, el aprendizaje, el conocimiento y la verdad lo más bonito es darle como esa luz a la gente allá, que tengan una buena imagen de nosotros como militares. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad